Hola que tal amigos como estan? Les hablo VideoVision, bienvenidos sean a un nuevo video para el canal, en esta ocasión haremos la parte 9 de las misiones de buena onda de Fortnite, con todos los audios completos en español por si te has perdido la historia en esta última parte, así que antes de continuar te recomiendo que te suscribas al canal si aún no lo estás, y además apoyarías demasiado utilizando el código VideoVisionioEnmedioYT en la tienda de Fortnite, así que sin más que decir comenzamos con la primera misión, la cual es, establece un enlace ascendente con el dispositivo, así que para completar esta misión yo aterrizare en este lugar que te estoy marcando en pantalla, así que llegamos por aquí y establecemos conexión, y después de haber establecido conexión ahora debemos completar la siguiente misión, la cual es, visita la estación de sinapsis, así que simplemente debemos venir a este lugar que te estoy marcando en pantalla, y bien amigos como puedes ver al visitar simplemente este lugar estaremos completando esta misión, y desbloqueando la siguiente, la cual es, reúne notas, así que las primeras las podremos encontrar en este lugar que te estoy marcando, llegamos por aquí y aquí tenemos las primeras, posteriormente la siguiente las encontraremos en este otro punto que te estoy marcando, vamos por aquí y aquí las tenemos, y por último las últimas las encontraremos en este otro punto, así que llegamos por aquí, y aquí las tenemos, esas ondas de energía del punto cero eran bengalas, una señal de auxilio galáctica, si no ayudamos se desactivará, y bien amigos de esta manera estaremos completando esta misión, y desbloqueando la siguiente, la cual es, interactúa con la terminal, y para completarla ahora debemos venir a este lugar que te estoy marcando en el mapa, así que venimos por aquí, y aquí tenemos que interactuar, bien amigos de esta manera estaremos completando esta misión, y desbloqueando la siguiente, la cual es, interactúa con el registro de audio del científico, y para completarlo debemos venir a este otro punto que te estoy marcando en pantalla, así que venimos por aquí, y aquí tenemos el audio. Mira amigos de esta manera estaremos completando esta misión, y desbloqueando la siguiente, la cual es, establece un enlace ascendente con el dispositivo, así que para completarlo vamos a venir a este lugar que estoy marcando en el mapa, así que venimos por aquí, y establecemos conexión. Y bien amigos de esta manera estaremos completando esta primera misión, y desbloqueando la siguiente, la cual es, interactúa con la grabación de la desaparición, de la paradigma, y para completar esta misión debemos venir a este lugar que te estoy marcando en el mapa, así que venimos por aquí, y aquí tenemos la grabación. Y bien amigos de esta manera estaremos completando todas las misiones de la parte 9 de las misiones de Buena Onda en Fortnite. Si has llegado hasta esta parte del video, tan solo comenta Buena Onda 9, y te estaré dando un corazón. Por aquí te dejaré una lista de reproducción con todas las misiones desde la parte 1 hasta la parte 9, por si quieres saber cómo fue desarrollándose la historia de todas estas misiones. Si te ha ayudado este video, por favor no olvides dejar tu ales o like, suscribirte si aún no lo estás, y además de utilizar el código videovisión en medio YT en la tienda de Fortnite. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!